Sobrellevando esto que es tan incomprensible, porque la verdad es que un asesinato de esta sangre fría con balacera, la verdad es que nos ha dejado conmocionados a todos, no solamente a Vicuña Maquena, estaba viendo a toda la gente de la región y del país conmocionados por este hecho. Oscar, vale la pena que nos cuentes un poco, porque de alguna manera has sido vos y tu esposa quienes vieron por última vez, digamos en última hora, al padre Coqui. Sí, exactamente. Él vino a celebrar misa, el lunes no hubo misa, la celebró ayer, arrastrando un poco las celebraciones, casualmente por los fieles difuntos, que es el día 2, así que si bien él estaba con un poco de tos, pero bueno, estaba medicándose para poder seguir con las misas virtuales, por así decirlo. Él cuando llegó y estuvo con nosotros, me dice, o nos dice a nosotros, mira, no estoy muy católico, ese viejo dicho, por decir que no estaba todo bien de salud, pero se midió la temperatura y bueno, se hizo la misa porque estaba bien y tenía un poco de tos, termina la misa y bueno, se notó que le costó que tosía, entonces le ofrecimos que si quería medirse nuevamente la temperatura, qué es lo que estaba tomando y bueno, estaba tomando unas pastillas que le hacen mal al estómago, así que pidió una buscapina, así que le dimos una buscapina, se midió la temperatura, tenía menos de 36, creo que era 35.8, ah, dice, bueno, debe ser que hace calor nada más, y debe ser las mismas pastillas que estoy tomando, y bueno, y ahí nos dice, bueno, voy a comer algo, así me pego un baño y me acuesto, así estoy mejor para mañana, decía él, así que bueno, y eso fue las últimas palabras que charlamos con él, y bueno, que se iba a descansar, que iba a acostarse temprano, iba a su casa, y no habrá pasado ni 10 minutos que nos llama la policía, que no les atendía el padre Coqui, pero bueno, no nos decían a nosotros qué es lo que pasaba, cuando nos llegamos nos enteramos de lo acontecido cuando él estaba guardando la camioneta. La verdad que es una triste noticia, yo hace un ratito hablaba con el intendente, donde bueno, ha hablado ya con el ministro de seguridad de la provincia, están pidiendo seguridad, justicia, porque ya Maquena no es un pueblo, Maquena es una pequeña ciudad en crecimiento, con muchos habitantes, y que lamentablemente nos pasan esta clase de cosas, ¿no? Bueno, vos estuviste anoche así en el lugar, y me imagino el dolor, ¿no?, de todos los fieles y de la gente que estaba trabajando también aún en la parroquia, como lo estabas haciendo vos, porque bueno, de alguna manera vos estabas prestando tu domicilio para que el padre hiciera la misa por redes sociales. Sí, sí, en estos siete meses, desde aquel celebración de San José, que no se pudo completar, y bueno, desde allí tuvimos que comenzarlo junto con los chicos seminaristas, para que, bueno, accediera a la virtualidad, accediera, bueno, como este choque que nos causó la pandemia, como fue en tu caso también, que tuviste que adaptarte a hacer desde tu casa, ¿no?, el noticiero, bueno, él tenía que estar acá, y bueno, como teníamos buen internet, y nos prestamos nosotros, así que todos los días, salvo algún lunes, quien viajaba a visitar a su madre, lo teníamos aquí, en nuestra casa, ¿no? Así que bueno, por eso hemos compartido muchas cosas, uno les fue contando más allá de las confesiones, ¿no? Hay veces que uno necesita confesar, y los padres, en este caso también, tienen sus miedos, sus necesidades, todo esto de lo que era para él la importancia del colegio, que no quería que se le viniera abajo, y bueno, le quitaba un poco por allí el sueño, pero él siempre decía, bueno, yo no me lo voy a llevar al colegio, ¿no? Así que bien vale el esfuerzo para que quede para la posteridad, y bueno, es así, el colegio sigue, está en pie, está todo el edificio, el padre Corky ya no está, pero el colegio quedó como su legado también. Oscar, te voy a preguntar, ya más allá del amigo, del Ciel, del laico que trabaja en la parroquia, te tengo que preguntar como periodista, vos estás en este momento allí, estuviste reunidos con varios sacerdotes que han venido, ¿cuál es la decisión? ¿Qué lugar va a tener el padre Corky? ¿Si va a estar en San Pacho? ¿Lo van a traer aquí a Maquena? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, en realidad lo que se está buscando es que se pueda velar, aunque sea unas horas, que la gente lo pueda despedir, es decir, que lo puedan traer a Vicuña y Maquena, porque él casualmente ayer, después de misa, nos decía, después de que nosotros lo cargábamos, si lo iban a llamar para ser obispo o rector, si le falta el rector allí al seminario, no, yo me voy a quedar, me voy a morir acá, pero bueno, uno nunca pensó esto, ¿no? Y bueno, se está tratando y va a haber reuniones para que se pueda velar aquí en Vicuña y Maquena y seguramente su última morada será San Pacho, donde tiene todos los familiares y también muchos curas que son de allí, de San Pacho, que ayer estuvieron acá, que vinieron, que algunos permanecen aquí en Vicuña y Maquena, que bueno, nos vamos a reunir dentro de un ratito también para ver cómo sigue todo esto junto con toda la pastoral, porque bueno, era mucho lo que abarcaba Coqui, ¿no? Un apasionado de hacer muchas cosas y de viajar, de andar a las corridas en todo sentido, entonces va a ser difícil para todos reorganizar, bueno, una vez que podamos digerir esto, porque la verdad es que, te digo sinceramente, cuando nos llaman ayer de la policía, yo pensé que como estaba descompuesto o estaba tosiendo, el desenlace había sido otra cosa, pensé en una descompostura, pero bueno, la verdad es que después de encontrarse con esto, con una balacera, con algo de esto, es de no creer para cualquier persona que le pase, ¿no? Porque uno también piensa eso, podría haber sido cualquiera que se le meten en un garaje, o estuvo en el momento no indicado, ¿no? Como se sospecha que estuvo. Así que bueno, él clamó por su vida, según los testigos, pero no le tuvieron clemencia.